Música Música ¿Se ha designado Palpa como la próxima sede para la interacción regional? Claro, Palpa es una provincia preciosa, muy agujadora, muy cordial, tiene las mejores naranjas del mundo, y ahí como el alcalde estaba medio dudoso, pero... ¿Falta de recursos? No, estos encuentros no necesitan de dinero, necesitan de alma. No se preocupen, voy a tratar de ser lo más breve posible, por diferencia obviamente con todos los presentes y el tiempo. Primero permítame agradecer a la provincia de Pisco por ser anfitriona de tan magno evento. Nosotros los chinchanos venimos orgullosos obviamente a presentarnos ante nuestra región, con nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra herencia, nuestra alegría y poderla compartir con ustedes. Somos orgullosos e integrantes de la región ICA, y para nosotros, como lo decía el capellán, y agradezco las palabras iniciales de reflexión, que tenemos una responsabilidad para con nuestro pueblo y con nuestra gente, tenemos que renovar obviamente esas energías, entender de dónde venimos para saber a dónde vamos, y esa trascendencia de la señora Reich, de podernos haber dado un legado y agradecer al ingeniero Bocanegra evidentemente esta congresión. Bueno, nosotros en esta región ICA, tenemos sí que decir, aprovechando estos minutos, que ojalá que estos procesos de reconstrucción del país no sean un proceso frustrado más que tenemos aún como una área pendiente desde el terremoto. Con la alegría de siempre de los chinchanos de venir a compartir con ustedes, permítame entregar a nombre de nuestra provincia aún presente a cada uno de los alcaldes de nuestra región, y poder compartir obviamente esta deferencia con ustedes. Muchísimas gracias. Por favor, a los colegas, por favor, un favor de estar manteniendo el orden para poder desarrollar bien el programa. Alcalde, alcalde. Alcalde, cámbial. A ver. Para mí hay yo solo, Alcalde. Y eso que no nos han mencionado, ¿cómo está? De la provincia de Ica que me honro presidir, les trae el cordial y fraterno saludo a todos y cada uno de ustedes, distinguidas autoridades, y algo muy especial, la bendición del señor de Luré. Les traemos un presente en el cual nos identifica la cerámica, los productos de Tamentiqueños y sobre todo el pisco que es peruano y siempre lo será. Bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias. Hemos llegado a esta provincia de Pisco para celebrar esta confraternidad por el Día de la Identidad y humildemente les traigo un pequeño regalo que es la identidad de Palpa, nuestra granja. La celebración del 17 aniversario de la creación del Día de Identidad e Integración Cultural de las provincias de Ica, Chincha, Pisco, Palpa y Nazca. Hoy estamos convocados en esta hermosa histórica plaza de Armas de Pisco, los representantes de cada una de las provincias de nuestro departamento. Gracias Pisco y viva el Día de Identidad e Integración Cultural de nuestra región. Bueno, nosotros también queremos hacernos presente en este intercambio de regalos y qué mejor producto que el pisco. Para que quede bien claro, el único pisco del mundo es el pisco peruano y el mejor de todos es el iqueño. Y gracias pisco por darle nombre a nuestra bebida de bandera. ¿Se ha preparado bien, gobernadora? ¿Cuánto le ha hecho pasar? En esta oportunidad hemos querido identificar a la región Ica, por consiguiente vamos a entregar a cada uno de ellos. Aparte de eso, teníamos una cámara de pescado para llevar, pero se ha descongelado. Así que vamos a llevar a ustedes con todo cariño también el producto de Huancano, de Humay, de San Andrés, Paracas, Pisco, Independencia, San Clemente, Tupacomarco. Hoy, en la provincia de Chincha, como la de Pisco, Ica, Palpa y Nazca, fue un resultado de un proceso que se iniciaba desde el mismo momento que nacía el niño. Y a través de las técnicas rústicas, a base de cunas preparadas con tabladillas y almohadillas, se daba la deformación de las cabezas. Hasta que los siete años aproximadamente en que se... Ingeniero, ingeniero...